Estamos realizando junto con el INTT la inspección de los insumos entregados por el gobierno nacional a través del gobierno regional y la alcaldía del municipio de Lagunillas a los transportistas de la ruta San José-Campo Mío para verificar que estén cumpliendo con el objetivo por el cual fueron entregados esos insumos el beneficio a las comunidades, el beneficio al usuario con un precio solidario ya que el gobierno está financiando unos cauchos y un aceite a precios muy económicos para que se mantenga el precio del pasaje en un precio solidario para el usuario en este momento se están entregando la tarifa de 5 bolívares el largo y 2,5 el corto y el de preferenciado lo cual la ruta San José-Campo Mío en los vehículos que fueron beneficiados con esos insumos van a garantizar el cumplimiento de esa tarifa Podemos dar gracias al gobierno nacional, al gobernador Malprieto y a la alcaldía del municipio de Lagunillas por el ente rector Llantel por la cual los compañeros transportistas han recibido estos insumos como son cauchos en estos momentos 9 unidades recibieron cada una 4 cauchos esperamos y queremos que esto se siga implementando para que podamos seguir sacando a flote las unidades y nuevas unidades sean beneficiadas con este beneficio que nos han dado de estos insumos que bastante necesidad se tiene para poderles seguir prestando un servicio a las comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!